En este mes de agosto conmemoramos el Día del Adulto Mayor y las personas pensionadas, por eso hoy invitamos y le recordamos a la comunidad que tenemos diferentes estrategias, programas, también tenemos el hogar del adulto mayor, Gregorio Jaramillo Castaño, invitarlos a que nos acompañen, a que hagan parte, recordemos que solo a través de estas estrategias, el tiempo de calidad, entre otras tantas acciones que podemos realizar por esta población, son supremamente fundamentales para que les recordemos lo importantes que son en nuestra sociedad, gracias a su experiencia, sus conocimientos y su amor. Desde la Secretaría de Protección Social, el equipo Centro Vida, el talento humano del hogar del Gregorio Jaramillo Castaño, encabezados por el ingeniero Luis Fernando Llanos Paón, en la Alcaldía de San Agustín Nos Une, hemos venido desarrollando e integrando diferentes estrategias, como han sido los Centro Día Urbano y los Centro Día Rural. Esta estrategia busca garantizar uno de los derechos fundamentales, como es el de la alimentación, por eso brindamos almuerzos en la zona rural y en la zona urbana a esta población. Feliz día a la persona mayor, hoy honramos a los hombres y mujeres, quienes con su trayectoria en esta vida nos han dejado historias de enseñanza, amor y sabiduría. Gracias. El amor de ayer Y pensar que la vida se va Y pensar que los años también Mas no importa, total quedará El recuerdo feliz del amor del ayer Pero quedan con nosotros los recuerdos El amor de ayer Música 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 Música